Yo soy Gabriela y Perro, más rap menos violencia, da con music Isabel el diamante rosado, yo soy Adrián el diamante negro Del barrio pa'l barrio, soy el gatito mafero La violencia es algo malo, que haremos para borrarla A las personas mata, a las personas daña en la escuela Hacen bullying porque te miran de frente, las personas se sienten mal Y eso no es lo correcto, las personas y su alma por esto se desvanecen Se sienten muy mal durante muchos meses, solo quieren paz y es lo que se merecen Se les ve muy deprimidas, de felicidad carecen Se quieren asesinar porque se sienten muy mal No quieren ir a estudiar porque le van a molestar Se quedan en el hogar, pensando que va a cambiar Pero todo es igual, les fastidio en familiar Dicen que es broma, pero no, no lo es En los orfanatos pasa más de una vez Los niños se sienten fatal y se quieren escapar Y piensan dónde encontraré un buen lugar Y yo no quiero que esto siga así Que tantos sigan sufriendo por el bullying de mi país Solo quiero que tú seas muy feliz Que juegues con tus amigos y que permanezcas así Y yo no quiero que esto siga así Que tantos sigan sufriendo por el bullying de mi país Solo quiero que tú seas muy feliz Que juegues con tus amigos y que permanezcas así La violencia envenena, daña el alma de la gente buena Lloran por dentro sin mostrar su pena Lágrimas de dolor hay en su interior Ser violento no te hace ser mejor La violencia no debe existir La violencia se debe extinguir No temas llamar si alguien te hace mal En la música tu dolor lo puedes expresar Y con palabras y aliento lo puedes jurar No creas que te miento, te puedo ayudar Vas a estar contento si haces un poco de rap Todo tu talento lo puedes demostrar Si la violencia nos extingue se va a duplicar No vamos a poder cuando querramos parar Pero si nos unimos y juntos decidimos Amarnos como hermanos y jamás rendirnos La paz va a llegar a nuestra casa La paz nos cuide de la amenaza La paz es lo que quiero en mi vida La paz es la única Y yo no quiero que esto siga así Que tantos sigan sufriendo por el bullying de mi país Solo quiero que tú seas muy feliz Que juegues con tus amigos y que permanezcas así Y yo no quiero que esto siga así Que tantos sigan sufriendo por el bullying de mi país Solo quiero que tú seas muy feliz Que juegues con tus amigos y que permanezcas así